¡Hola mis hermosas! Y mis hermosas también ¿Cómo están? En el día de hoy tenemos los recibidos del mes El mes decidido, el mes fue un mes, recibido el mes importante Porque fue el mes de mi cumpleaños Y hoy vamos a mostrar todos los regalillos que llegó detrás de todas las marcas Y también hermosuras preciosas que me hicieron llegar Muchísimos regalitos super cool Así que mis hermosas recuerden también Que tenemos los recibidos para la suscriptora Así que escaden hasta el final del video Porque tenemos una cajita con muchos produticos chulitos para una de ustedes Así que por el pasado de una época este video queda kilométrico No olviden la manita de me gusta, suscríbanse aquí abajo, activen las notificaciones Voy a empezar con este video ¡Au! Vamos a empezar aquí con esta caja que casi me deja sin aliento Y llegó mi Clarisonic Mía 2 Ay, esta luz está horrible Esta cosa es lo más maravillosa que existe en el mundo Obviamente ya yo lo estoy usando, por ende ya está aquí afuera Es un cepillo limpiador Me llegó de Clarisonic Muchísimas, muchísimas gracias de ustedes Saben que yo super love de que te utilice Por ende también hay un video aquí en el canal Mostrando mi rutina de belleza Y cómo lo utilicé Y es este limpiador facial Señoras, yo me quedé enamorada Tengo una semana utilizando Es de Clarisonic Estoy como anonadada con este cepillo O sea, te deja la piel súper, súper limpia ¡Yam, yam, 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 yam! Swarovski Y gracias a Swarovski Realmente este regalo Llegó tarde Llegó Porque todavía en realidad las madres Sí, este fue un evento súper hermoso Mi cuñada está embarazada Voy a ser titía Voy a ser titía Recibo regalos para niños también Porque voy a ser titía Así que Pudimos un tape caliente Bueno, pues yo no lo consigo sacar Pero hicimos unas fotos hermosas Gracias a mi gente de Swarovski Mira mi sobrita por ahí Y fue un día súper maravilloso Y obviamente la foto llegó un poquito tarde Pero no importa Muchísimas gracias por el detalle Swarovski Y ya ustedes saben Voy a ser titía Después me manda regalos también Seguimos por acá Tenemos a Ni Makeup Milani Llegaron varios produticos de maquillaje Me encanta porque estoy Que quiero usar todo Esta es una colección Riviera La nueva colección de Makeup Ni Makeup Milano Llegaron varios labiales Ven, llegaron primers Llegaron lápiz de ojo Esta es ¿Esto es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, este es el primer para ojos Mírenlo por acá Está muy bello Llegaron unos labiales también Hermoso Unos lipsticks Preciosamente sudando Ay, qué calor Mírenlo acá Miren qué cosa más bella Está preciosa Muchísimas gracias Ni Makeup Milano Por cierto, síganme Porque ellos mandaron un kit De estos produticos Para ustedes también Así que síganme en mi Instagram Que vamos a tener sorteos Esta semana Llegaron Chego 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 Regalitos de belleza Mangata Organic Chegan varias cositas Que Huele Ay, delicioso Esto es una vela terapia te prendes una vela y la cera te la aplicas en la mano y super hidrata, es muy muy bueno. Llegó también estos puncitos de agua, llegaron jaboncitos, exfoliantes, varias cositas re que deliciosas, muchísimas gracias Magata Organics por estos hereditos de belleza que ustedes saben que yo amo. Max celebró el día del lipstick aquí en República Dominicana, fue un evento demasiado chulito y obviamente muchos lipsticks llegaron y cada color es más bellos que el otro, miren esto, miren. Así que Max se la super bota cada vez que envía uno un regalito de verdad, entonces son lo máximo. Miren este todo. ¡Ahh! Cuanto a la vez me quiero poner todos a la misma vez. A lo mejor miren esto. ¡Ay! Qué cosa más linda. Gracias Mag por estos detallitos y obviamente la fundita está hermosa, miren. Está muy chula. Muchas gracias Mag, muchas gracias. Seguimos por acá y tenemos regalitos internacionales. Llegaron estos sets. Pero lo más chulo, lo que todo no son brochas para maquillaje, son brochas para productos de belleza. ¿Qué? Ustedes no sabían que se sienten, tampoco. Pero están muy chulitas. Estoy loca por probarlo, voy a hacer un videito para ustedes, va a salir la próxima semana, así que estén súper atentos, utilizando estas brochitas para saber cómo se utiliza. ¡Muchísimas gracias! Real… ¡Más re chegaditos! A mí me encantan los res Recordidos internacionales porque eso me deja con el... ¡Ahhh! ¡Oh my god! ¡No! Señor… Ah, no adivinan que fue lo que llegó aquí. ¡Llegó ojos de contacto! Lo… ¡Oh my goodness! ¿Qué color será este? ¡Ay! Ese es el verde. y yo amo esta marca, ustedes saben que yo amo esta marca, esta es Decio y ustedes super saben que yo amé los lentes de contacto que yo vivieron la última vez y el empaque, la cosa, miren que rica risa. Bueno, si ustedes quieren tutorial de maquillaje con estos ojos maravillosos, pues ya ustedes saben que hacer, denmelo aquí abajo porque ya me cuyocesisima. Y estos recibidos internacionales llegan gracias a Domex Curio, oh my god, esperen esto, llego productos de belleza, Insta Natural, estoy loca por probarlos y varios reviews sobre esta línea del producto y la caja, no quiero abrir. Son varios produticos maravillosos y lo que más me gustó que son específicamente también para tratar el acné, así que amigas, si usted está sufriendo de acné, esta línea es para usted. Muchísimas gracias por la nota, está preciosa, la voy a leer. Y vino varios produticos, tiene vitamina C y alurónico, ácido y alurónico, mirenlo acá, son totalmente natural. Vino limpiador, vino hidratante, miren, miren que cool, está muy chulo, muy chulo, me gustó bastante. Voy a súper probar esto, si ustedes quieren reseña también de este producto por acá, pues simplemente déjenmelo aquí en el canal. Me súper encantó, miren, esto tiene, esto es para el envejecimiento porque esto tiene vitamina C, retinol. O sea, son tratamientos específicamente para antiedad. Ay, me pareció genial. Muchísimas gracias. Ustedes saben quién es la grata llegando y quién tiene que usar produticos de belleza. Yo me estoy fixiando, ¿ok? Por acá, la caja rosa de este mes. Llegaron varios produticos maravillosos. Los que no conocen, la caja rosa es una cajita de suscripción aquí en República Dominicana donde puedes adquirir muchísimos productos súper chulitos, sorpresas, obviamente. Llegaron varias cositas súper, súper cool. Se las mostré ya por el Instagram, por las historias. Así que muchísimas gracias la caja rosa por la caja de este mes. Esto es peso. Miren que esto es. Ay, esto tiene un olor, esto tiene un olor maravilloso, maravilloso. Llegó Downwing. Ay, ustedes saben que yo soy ama de casa, ¿verdad? Ay, pero huele demasiado, demasiado, demasiado rico. Y dice para acá, queremos celebrar contigo la llegada del formato más pequeño de Downwing, adorable. Para que disfrutes de una escena sofisticada y frescura duradera, pero demasiado chulito. Muchísimas gracias y me van a perfumar la casa entera porque esto huele a gloria. Seguimos. Esto fue un regalo de cumpleaños de una hermosa hermosa de ustedes. Ella me hizo llegar varias cositas. Demasiado, demasiado guapas. Miren esto. Miren. Ay, muchísimas gracias, mis hermosas. La verdad es que son mucho con demasiado que me puso los instans de esas tiendas que son de ellas. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Seguimos. Piku Pur. Ustedes, esta es una tienda coreana aquí en la República Dominicana, donde hay varios productivos coreanos y hay uno que me faltó. Es como un gel deseo que se va a comer. Ustedes saben que yo soy. Esas. Vino varias mascarillas. Gracias, Piku. Muchísimas gracias. A seguir cuidándole nuestra piel. Por acá tenemos lentes. Y... ¡Oh! Tch, 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 tch. Espérate, falta uno. ¡Ah! ¡Gracias, Idals Closes! Por estos lentes. Son como un regalo de cumpleaños. Está lindo. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver este. ¡Ah! ¡Qué bello! Ese me lo pongo hoy mismo. Por último. Ay, pero cada uno más medio que el otro, mi amor. Ahora para la plaza. Muchísimas gracias, Idals Closes. Muchísimas gracias a todos por estos regalitos maravillosos. Ustedes me hacen súper especial. Y aparte de eso, también a poder aquí mostrarles las últimas novedades a mis hermosos, preciosas por acá. Así que amiga, detente ahí. Detente ahí porque ahora venimos con los recibidos para las inscritores. Un regalito, una cajita así maravilloso. Llena de regalitos para una de ustedes y es súper fácil participar. Solo tienen que estar suscritos aquí en el canal. Activen las notificaciones y dejar un comentario aquí abajo con el hashtag Yo Participo. Todos los lentes hacemos este sorteo, así que no se me desanime porque la ganadora se anunciará a través de mis redes sociales, de mi Instagram. Así que sígame por allá Jessica Clems para que te enteres quién será la ganadora. Y tú sabes algo amiga, ven acá, echa para acá. Yo no te voy a enseñar el produtico por acá. Te voy a enseñar la cajita que está, mira, pimpeada como dicen. Está llena de regalitos maravillosos para una de ustedes. Así que si tú estás viendo este video, vete a mi Instagram porque ahora mismo les estoy mostrando cuáles serán esos premios. Así que digo yo, si tú quieres saber cuáles son, participa y ganártelo. Sígame por allá que ya les estoy mostrando toditos los regalos de este mes que están. ¿Sabes qué? Están bien llenitos porque le puse unos truquitos, unas cositas nuevas por allá. Así que mis hermosos, las espero por allá. No olviden participar. Gracias por el cariño y todo el amor. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!